Hola que tal, hoy pintaremos el azúcar con dos tipos de colorantes en gel y en líquido para lo cual usaremos 100 gramos de azúcar y el colorante de su preferencia echaremos el azúcar en el recipiente junto con 3 gotitas del colorante y mezclaremos por alrededor de 2 minutos como pueden ver el resultado no es bueno por haber utilizado el colorante en gel, esto crea grumos con el azúcar y no logra teñir en la forma total del azúcar bien, ahora pasaremos a hacer el mismo procedimiento pero esta vez con el colorante líquido a ver como nos va ¡Gracias! 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 Definitivamente el resultado es óptimo, es otro resultado así que no queda más duda que si vamos a teñir el azúcar usemos colorante líquido ya que esto se disuelve más rápido que el colorante en gel bueno, como ya vieron, el procedimiento es súper sencillo, solo tenemos que mezclar por un tiempo determinado hasta conseguir el tono que estamos buscando bueno, espero que les haya gustado, no olviden de suscribirse y apoyarme con un like ¡Hasta luego!